Amigos, continuamos con más noticias. Les comentamos que en 2017 Costa Rica cerró el año con un aumento considerable en las exportaciones, aumentando 15% más que en los últimos 5 años. Para explicarnos todos estos avances y las perspectivas que también se tienen de cara al inicio del 2018, con nosotros está Pedro Beirute, el exgerente general de Procomer Costa Rica. Bienvenido, señor Beirute. Gracias por compartir con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Gracias, Gustavo. Es un placer poder comentar los resultados de las exportaciones de Costa Rica en este 2017. Y estábamos hablando de eso al principio, lo que tiene que ver con el aumento, el crecimiento de los últimos 5 años, mucho mayor que en esta oportunidad el 2017. Sí, efectivamente. Este año el crecimiento de las exportaciones de bienes fue de un 7%. Esto es una velocidad de crecimiento que casi duplica la velocidad en que está creciendo nuestra economía. El año pasado el crecimiento fue un 8%, con lo cual es una tendencia positiva que estamos teniendo en nuestras estadísticas de exportación. 10.600 millones de dólares para el 2007 en bienes, se cumple en un 100% la meta exportadora y por supuesto es mérito del sector productivo costarricense. ¿Qué ha hecho que crezcan estos indicadores en el área de exportaciones? La principal fortaleza que tiene el modelo de exportador de Costa Rica es la diversidad de su oferta exportable. Exportamos más de 4.500 productos a 155 diferentes países y al estar tan diluida nuestra oferta exportable, eso permite que cuando algún producto no está bien, sea por competitividad interna, por precios internacionales, por factores climatológicos, otros compensas. El mayor producto de exportación de Costa Rica no supera un 7% del total de exportaciones del país, que incluye bienes y servicios. Entonces eso hace que esa diversidad permite que los crecimientos sean sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el principal producto de exportación de Costa Rica o el sector principal en estos momentos? ¿Qué está exportando? En 2017 el principal sector exportador de Costa Rica fue el de dispositivos médicos. Dentro de este sector obviamente hay muchos diferentes pequeños productos. A nivel de producto individual fue el banano. Exportamos más de mil millones de dólares en banano, eso es un hito para el país porque es la primera vez que se supera ese umbral de mil millones de dólares. Luego viene la piña con 950 millones de dólares aproximadamente. Y en ambos casos, por suerte, crecimiento fue por factores de productividad, mejores prácticas agrícolas, un leve incremento en el precio de la piña también nos ayudó. Y en fin, esos son los principales productos. ¿Cuál es el valor agregado que tienen los productos costarricenses cuando se disponen a salir a ser exportados? Bueno, el mundo percibe los productos costarricenses como bienes de calidad. Lo que reflejamos a nivel internacional es justamente excelencia, valor agregado, calidad. Y ese es el motivo por el cual también los mercados internacionales están dispuestos a pagar un poco más. Porque son productos que se hacen en un país donde prevalece la paz, el respeto a los derechos humanos, los derechos laborales, las leyes ambientales. Entonces, el comprador internacional, pues, eso lo premia y lo agradece. Nuestro principal destino de exportación sigue siendo Estados Unidos, América del Norte. Y sus relaciones, las relaciones de Costa Rica con los países vecinos, con otros países de Centroamérica. ¿Cómo está esa exportación también? Efectivamente. Justamente después de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, también porque en Costa Rica hay muchas empresas de zona franca que son parte de cadenas globales de valor, de empresas que están en Estados Unidos, es Centroamérica. Centroamérica es nuestro vecino, no solo geográfico, sino también es nuestro principal socio comercial después de Estados Unidos. Las exportaciones de Costa Rica a Centroamérica crecieron un 5%. Todos los países crecieron, con excepción de Belice. Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, pues, todos mostraron un crecimiento. A Centroamérica exportamos muchos alimentos, materiales de construcción, y mostró, pues, un dinamismo sano para nuestras exportaciones. Fíjese, señor Beirute, ¿cómo también apoya Procomer a incentiva a los productores internos en Costa Rica a que exporten sus productos, a que presenten la calidad de los productos, la marca de Costa Rica, el sello de Costa Rica a nivel internacional? Sí, Procomer es la agencia nacional de promoción de exportaciones. ¿Qué significa eso? Por eso, ayudamos a los productores nacionales, especialmente pymes, pequeñas y medianas empresas, en su proceso de internacionalización. Esa ayuda va desde capacitaciones, talleres de cómo convertirse en un exportador, cómo gestionar la logística, los seguros, mercadeo de sus productos, talleres de empaque, propiedad intelectual, etc. Luego, hay una segunda etapa, que es la de encadenamientos. A los empresarios que aún no exportan, intentamos encadenarlos o ligarlos a empresas que ya sí están exportando. Eso es lo que se conoce como una exportación indirecta. Y lo que le permite al empresario local es mejorar sus estándares para dar el siguiente paso, que es la exportación. Para ese tercer paso, Procomer ayuda organizando ferias internacionales, macro ruedas de negocios, traemos compradores internacionales a Costa Rica para que vean la oferta exportable. Pero también como país, asistimos a 35 ferias internacionales, ferias en los diferentes sectores, alimentos, agrícola, servicios e industria. Vamos a las principales ferias del mundo con empresas costarricenses, con un stand reflejando la marca país. ¿Y cómo ve el exterior a todo lo que se exporta de Costa Rica? ¿Qué dicen? ¿Qué le piden también? Pues el exterior ve a Costa Rica como una fuente de productos diversos. Efectivamente, el sector agrícola es de los más dinámicos, con, como decía, banano, piña, café, melón, sandía, tubérculos, raíces, etc. Y encuentran en los productos de Costa Rica, reitero, no solo calidad en los productos, sino excelencia en el perfil de los empresarios. Son empresarios que de alguna manera han crecido en un país donde desde hace varias décadas miramos hacia afuera para efectos de hacer crecer nuestra economía. Costa Rica tiene tratados de libre comercio con más de 50 países. El 94% de nuestras exportaciones van a un país con quien tenemos un tratado de libre comercio, con lo cual el sector empresarial también ha sabido aprovechar esos tratados de libre comercio, esa plataforma comercial. Fíjense, Costa Rica está a punto de, ya en la recta final, de vivir un proceso electoral. ¿Cuáles serían los retos del próximo gobierno que se geste en Costa Rica en cuanto a las exportaciones y el papel también, cómo deja ProComer en estos momentos prácticamente toda la mesa servida? Porque ha dicho que ha aumentado eso, ha dicho que han avanzado en materia de exportaciones y también del tratamiento y la conjunción que tienen con los propios productores. Desde acá, impulsando las exportaciones, pero ¿qué se deja ahora? Sí, el reto es seguir creciendo y para seguir creciendo se necesita innovar. Innovar en términos de mercados, de destinos, por eso estamos explorando nuevos destinos para nuestras exportaciones. Tenemos ya presencia en el Medio Oriente, una mayor presencia en Asia, en el centro de Europa. Entonces, esa es innovación a nivel de destinos. Innovación también a nivel de productos. Estamos buscando desarrollar productos con mayor valor agregado. Productos, por ejemplo, en el sector alimenticio, libres de gluten, libres de azúcar, libres de grasas. Eso es una diferenciación importante. Y también innovar a nivel de canales de distribución. Estamos potenciando el comercio electrónico, el e-commerce. Tenemos convenios con las principales empresas de comercio electrónico del mundo, no solo en Estados Unidos, sino también en Asia. Hemos abierto un centro de distribución en Miami, otro en Atlanta. Estamos explorando hacer lo mismo en Rotterdam, en Holanda y en China. Entonces, el mayor reto es no conformarnos con la situación actual, sino ver hacia dónde va el mundo y cómo podemos anticipar dónde va a estar la demanda internacional. No solo en bienes, sino también en servicios. Servicios pesa un 45% de las exportaciones totales de Costa Rica. Entonces, también eso es un sector, un nicho donde el país tiene que estar preparado para enfrentar toda la disrupción tecnológica que implica la cuarta revolución industrial, la revolución del conocimiento. También los pequeños productores, ¿cómo ven la participación, el apoyo de Procomer? ¿Procomer los atiende a ellos? Sí, Procomer es una entidad de servicio, es un ente público no estatal, es una alianza público-privada y nuestro rol es básicamente ayudarle a las pymes en su proceso de internacionalización. Entonces, tenemos un centro de asesoría al exportador y acuden no solo exportadores, sino también empresarios o estudiantes o cualquier persona que quiera emprender, que quiera exportar, se les asesora, se les guía, se les hace un diagnóstico para entender cuál es su necesidad y a partir de ahí se les hace un plan de internacionalización que permita ir en este proceso acompañado por una entidad que tiene 20 años de experiencia en esto. ¿Le quedan muchas cosas por hacer todavía a 0-20 frente a Procomer? Sí, pero bueno, es muy gratificante ver cómo los empresarios costarricenses, pues a pesar de los retos de competitividad que tenemos todos los países de la región, buscan salir adelante, crecer, perseverar y Procomer pues está ahí para ayudarles. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí compartiendo con nosotros estos minutos y para que toda Centroamérica también se entere a través de C24 el trabajo que hace Procomer por las exportaciones en Costa Rica y también estas cifras y el balance que habla de las perspectivas que se tiene del crecimiento de las exportaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, Gustavo, y a C24 por darnos visibilidad a todos los habitantes de la región de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Eso es muy valioso para todos. Así es, además que Centroamérica, usted decía que el 5% de las exportaciones han crecido al mercado centroamericano por parte de Costa Rica. Muchas gracias a usted y felicitaciones también por el trabajo que realizan en Procomer, sobre todo por mostrar a Costa Rica una ventana hacia el mundo a través de ustedes. Muchas gracias. Bueno, era Pedro Beirute, gerente general de Procomer Costa Rica, conversando con nosotros hoy acá en C24 Noticias. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.